... Bueno, os quiero enseñar porque me ha parecido ver un grupito de cuatro luces, ahí exactamente eso es, ahí están sobre ese edificio que no me cuadran absolutamente nada entonces vamos a ver porque como y estas tres lucecitas de aquí, ¿esto qué es? ¡Uy coño! Tres de nuestras amigas ¡Joder! Bien pegaditas Míralo Míralas Tres bien pegaditas ¡Joder! ¿Y dónde están? ¡Anda coño! Sobre otro edificio Están sobre otro edificio Y están juntas Están fundidas ¡Qué cabronas! ¡Qué cabronas! Míralas Vamos a ver si puedo centrar Eso es Ahí están las cabritas Vamos a meter el máximo de filtro A ver si las podemos separar Míralas Ahí están las tres ¡Qué cabronas! ¡Qué cabronas! Son las formaciones que hacen normalmente entre tres y cuatro Que cuatro son las que vamos a ver ahora Pero es que hacía muchísimo tiempo que no las veía así Cada vez cuesta más, ¿eh? Cada vez es más difícil No sé qué las parió ¡Qué cantosas! ¡Qué cantosas! ¡Colega! Bueno, vamos a ver las de este otro edificio Que son las que decía Y efectivamente Aquí hay dos Estas son más pequeñas Y luego aquí hay otras dos Y luego aquí hay otras dos Que son más grandes Efectivamente Trabajar con tanto de zoom Tiene sus... Tiene sus... Ahí está ¡Eso es! Eso es Esta me encanta Esta me encanta Esta más pequeña Me encanta Y además tiene un color Muchísimo más intenso Repito Repito, como veis Hay dos más pequeñas Y dos de mayor tamaño Vamos a verlas Con el máximo de luz posible Eso es Para que veáis Dónde están Lo que es la parte más alta Del edificio Y el otro pequeño grupo Pues ya lo veis ¿Dónde está? Está en el mismo edificio Pero en el edificio contiguo Que es un poco más bajo Ahí se han colocado Y a ver Porque en ese Ahí En ese otro edificio Ahí tenemos otra Míralo Ahí tenemos otra ¿Ves que hay algunas ventanas encendidas? Que se ve algo de luz Y a nuestra amiga Ahí en medio Efectivamente Joder O se ponen todas juntas O no aparece ninguna Ahí está Ahí si puedo Enfoca Mantener El encuadre Le eché A ver Esto y vamos Ahí estás Ahí estás Una madre que la parió Son pura luz Pura energía Vamos a verla Con el máximo de filtro metido Esto es Y no falla ¿Veis? Como si fuera Como una especie de De masa ¿No? Una pequeña masa Que está vibrando Constantemente ¿Veis? En otras ocasiones Cuando se muestran Muy activas Lo que hacen Es que Hacen una especie De efecto remolino Que es muy llamativo También En fin Como veis Como veis En un mismo sitio Nos hemos topado Con unas cuantas Lo que vamos a hacer Si queréis Es comparar Comparar con algún foco Por ejemplo Con este foco Eso que veis ahí Son reflejos Eso que se veis Que se mueve con la cámara Son reflejos Por ejemplo Esto es un foco Grande Que hay por la zona ¿Veis? El tipo de luz Que emite ¿No? Vamos a meter Los filtros Que metemos Con las esferas Para que comparéis Ahí le hemos metido Un filtro potente Y aquí vamos a meter El más potente Que hay Y como veis Por lo que sale Son las cuatro luces Pero siguen siendo Completamente blancas Y como veis Pues no Están muertas No hay No hay nada En ellas No hay No hay movimiento No hay vibración No hay nada Vale Y ahora si queréis Pues vamos a ver Si vemos alguna ventana Normal Sobre la que podré Todo son farolas Hay ventanas Allí a lo lejos Pero En fin Bueno Como veis Pues no tiene nada Que ver Con lo que es La iluminación Bueno Seguido Pues no tiene nada Tebora Y ya P�o Vamos a ver Con las Lo lejos Y Lo lejos Y Lo lejos Lo lejos Gracias. Gracias. Gracias.